A fuego lento El amor me dejó tatuado Que en sus batallas hay que ser valiente Siendo un superviviente Y a fuego lento La visión me dejó enganchado Yo a ti siempre te he buscado Y por eso estoy intoxicado Llego a la vida este Mientras mi ropa interior sumerece Baby yo te deseo tanto, tanto, tanto Que no aguanto Llego a la vida este Mientras mi ropa interior sumerece Baby yo te deseo tanto, tanto, tanto Que no aguanto Y por eso yo, yo Te sigo esperando En este mar incandescente Soy tu naufrago inconsciente Y por eso yo, yo Te sigo esperando En este mar incandescente Soy tu naufrago inconsciente Y por eso yo me voy a hablar Ven sácame de este fuego Quítame la locura Solo quiero Adentrarme entre tus piernas Secarme en tu hoguera Sueño con tus dedos en mis altas Y esa curvatura se side en tus nalgas Aliviame las ganas Enciéndeme la llama Me dicen que esperarte es perder el tiempo Vida yo pa' ti quisiera ser el herido Mientras mi ropa interior se humedece Baby yo te deseo tanto, tanto, tanto Que no aguanto Llego a la vidente Mientras mi ropa interior se humedece Baby yo te deseo tanto, tanto, tanto Que no aguanto Y por eso yo, yo Te sigo esperando En este mar incandescente Soy tu naufragio inconsciente Y por eso yo, yo Te sigo deseando En este mar incandescente Soy tu naufragio inconsciente Oh 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 A ti quisiera ser realmente, mientras mi ropa entera se humedece Baby yo te deseo tanto, tanto, tanto que no aguanto Y por eso yo, yo, te sigo esperando En este mar incandescente soy tu naufrago inconsciente Y por eso yo, yo, te sigo deseando En este mar incandescente soy tu naufrago inconsciente Gracias por ver el video